¡Hola a todos amantes del terror! Soy Maseridia394 y hoy os traigo una nueva serie al canal. Como ya sabéis, estamos en octubre y octubre es sinónimo del mes del terror. Desde hace unos cuantos años ya sabéis que en el mes de octubre hacemos este especial en el que todos los juegos que jugamos son juegos dedicados al terror o por lo menos del género terror. Evidentemente los juegos que juego yo no son muy terroríficos evidentemente nunca vais a ver en este mes del terror un Outlast o algo similar porque soy muy cagueta, ya lo sabéis, soy muy muy miedosa y soy incapaz de jugar a estos juegos pero sí que es cierto que poco a poco con los meses del terror he ido sumando un poco más terror a los juegos empecé jugando juegos como Little Nightmare que a priori no daban mucho miedo aunque yo había escenas en las que lo pasé bastante mal y bueno pues poco a poco he ido subiendo el nivel hasta que el año pasado jugamos al The Park que la verdad es que no me dio tanto miedo, estoy orgullosa de ello. Así que hoy como estáis viendo vamos a estar empezando esta nueva serie Bumble al The Mountain King si visteis el vídeo que subí antes del mes del terror en el que os explicaba todos los juegos que íbamos a estar jugando pues sabéis que íbamos a jugar a este jueguito y la verdad es que tengo muchas ganas, es un juego que desconocía totalmente su existencia lo conocí gracias de hecho a una página de descargas estaba buscando un juego en específico para descargarme la verdad no me escondo y vi este juego entre los juegos y dije uy, empecé a investigar sobre él y la verdad es que me llamó bastante la atención por lo que he leído es un juego un poco Little Nightmare así que no sé, tengo bastante curiosidad no he querido investigar, o sea investigué para ver de qué iba el juego y tal pero no he querido investigar mucho porque el juego es bastante cortito y pues oye, cuando los juegos son muy cortitos prefiero jugarlos sin saber nada porque siento que saber mínimamente de la historia ya es spoiler porque en 4 horas lo que te vayan a querer contar en la sinopsis es prácticamente medio juego así que, en fin, lo dicho, tengo muchas muchas ganas de comenzar así que vamos a darle nueva partida y vamos a ver qué tal es no sé si dará mucho miedo o no o sea, sé que eso es un juego de terror y tal pero bueno, como es rollo Little Nightmare no sé si dará mucho miedo en Little Nightmare 1 personalmente hubo escenas que la verdad es que lo pasé mal así que por cierto, tema odio mi voz juego, no sé si estará muy alto o no espero que se esté oyendo bien parece que ha escapado vale, pues hostia hemos empezado rápido el juego, eh acostumbrados, ¿sabéis? a los juegos típicos que juego yo que son mucho de historia entonces hasta igual los primeros 20 minutos no te dejan moverte con libertad eh, ahora desde el principio eh, las cerillas oh, que guay claro, si lo pones así pues se cierra si lo pones al revés se abre eh, no este lo puedo interactuar y este lo puedo interactuar ¿soldaditos? ahí están bien colocados sí, parece ser que ha huido, eh porque hay como la silla está aquí la manta que está para abajo para bajar hostia son como un montón de monstruos y una chica bueno, chica entiendo que es una chica por el pelo pero puede ser un chico eh desnudo en medio hostia que mal rollo de hecho podría ser perfectamente nuestro protagonista porque nuestro protagonista tiene el pelo así larguillo, rubio anda pues hemos crecido un poquito, eh eso es trampa aún así no llegamos a nuestra hermana vale o sea que nosotros somos Olly y nuestra hermana es Limor creo que ponía y parece ser que la historia que va a contar este cuento va a ser la historia que vamos a vivir porque tiene pinta de que nuestra hermana ha salido por la ventana aunque su madre seguramente que le haya dicho que no lo haga nunca se ha visto de nuevo hostia normal que nuestro protagonista se haya levantado con una pesadilla después de leer este cuento eso es lo que pasa cuando no escuchas a tu madre especialmente a ti Lilimor un poco turbio decirle a tu hija en plan esto es lo que pasa cuando no cuando no oyes a tu madre especialmente tú y pues la hermana ha oído no vamos a salir da miedito bueno pues nada por la ventana nos iremos también se ha cambiado se parece un poco a Hustle y Gretel ¿no? o sea quiero decir no la historia porque la historia no se parece en nada pero los bueno este chico y entiendo que la chica será parecido a él la ropa y todo vale pues nada por el día era conocido pero claro el problema es de noche fue una historia diferente de noche no mola tanto no me preguntes a las piñas no vayas a que te vayan a contestar y encontremos un jefe que da miedo tú tira para la te bueno no tira para la te olvídate de tu hermana tendremos que habernos quedado en casa y al día siguiente ya así eso mirar una piña que gracia pues si que a las piñicas pues si que van a estar vivas eh vale están en un corralillo que graciosas tío tienen palos en plan de patas uy hola ciervo majo claro salimos sin avisar de momento vos que no osea así de noche y tal no da tanto respeto como yo pensaba que iba a dar vale nos vamos para abajo ahí está ay las piñicas tiene que haber seguramente porque es que claro no puedo hacer nada aquí con ellas seguramente que vaya a haber un trofeo rollo si encuentras eh todas las piñas pues tienes un trofeo miradlas ahí comiendo la manzanita que monas no os interrumpo más seguir con vuestra cita de comer manzanas es que claro no puedo hacer nada con ellas solo me deja verlas entonces tiene toda la pinta de que es sin más osea el coleccionable del juego lo más probable tienes que encontrarlas y listo pero bueno estoy jugando en PC así que la verdad es que me dan un poco de igual los coleccionables no sé no sé si os pasa a vosotros si sois vosotros cazadores de trofeos o tal a mi me pasa en PC o en Xbox no tengo tantas ganas de platinar o de conseguir un juego al 100% como en como en Playstation en Playstation si que me gusta mucho platinar juegos pero no sé en Xbox y en PC como que los logros no me atrapan no me interesa tanto tenerlos todos ¿sabéis? vale pues nada lo cogemos esto no puedo cogerlo ¡hombre! mira ahí está se ha caído ah mira que guay ahí está mira que chulo lo de hacer ¿sabéis? interactuar con eso y hacer que se caiga la llave para poder cogerla pues nada eh sí sí saltamos ¡salto! ahí está salto 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 perfecto por ahí haya pasado algo que no ay las piñicas tío mira las están cruzando tío qué mono de lo de las piñas eh que parecen de verdad o sea como como Toy Story adiós como Toy Story cuando va un humano se paran pero luego tienen vida quién es nuestra hermana no, no no parece una estatua una luz en la sombra una simbol de esperanza que va a tener luz en la en la oscuridad pero no parece que podamos hacer nada con ella de momento porque no me deja sacarla ni nada oh qué bonito hostia cómo se ve con la luna ahí en el fondo qué chulo por aquí es que la cámara es como fija no la puedes ver como tú quieres entonces claro me marcaba la cámara aquí pero no entendía pues claro por qué eso que es por aquí por aquí habrá algo hay como un caminito no no me deja vamos hacia arriba por aquí vamos hacia la luz oh esa será nuestra hermana qué rapidez qué bonita la hermana qué bonita roca light as a feather she investigated closely sí parece que no pesa mucho por como la lanza let us play little brother little more babbled see if you can knock down this pinecone oh pobre piña no quiero darle las piñas oh podemos lanzar ahí está al caer ha hecho como un ruido de de cristal vale pero tengo que ir hasta ella para poder lanzarla ¿no? ahí está o sea no puedo lanzarla tengo que ir primero a donde está y luego ya la puedo y luego ya la puedo lanzar vale oh por como bota adiós adiós vale o sea que vamos a tener como un ataque pues entonces no es tan rollo little nightmare como yo creía sabéis de huir sigilo y que no te encuentren porque eso tiene pinta de que es para atacar a los enemigos pues oye me gusta más este espacio del bosque este está iluminado se supone que me has entrado más profundo a la de la joven a poniendo algo así ay que guay es que tiene pinta de que somos como enanos eh porque mirad las setas y todo ay es que odio esto ya sabéis que se ve fatal ver en 3D entonces salto pienso que voy a llegar pero no no veo bien el 3D no ahí está ahí eh lilimoth es todo como gigante mirad las piedras tiene pinta de que nos hemos convertido en enanos porque antes no me parecía que fuese todo tan grande nos hemos convertido en enanos o sea mirad la hierba mirad las rocas el árbol este es enorme o sea es que mirad el árbol uy ahí está mirad la manzana ¿dónde vas? espera sí, sí nos hemos convertido en enanos antes la manzana no era tan pequeña o sea que antes éramos normales uy un elfo todo enfadado hostia ¿veis? o sea directamente la cámara se gira sola para que vayas hacia allí no me deja ir hacia hacia otra parte y no me deja tampoco mover la cámara agacharse vale es como una torre del reloj espera un momento ¿hola? ay pobrecillo solo ha caído la campana ay está llorando pobrecito hostia que brazo pies tiene el elfo uy tiene cara de bebé además que mono uy me persigue voy a reclutar elfos bueno gnomos no elfos oh que cosa más que mono tío tío mirad que casitas hostia que guapo son como las casas de playmobil que yo tenía en plan miniatura que mono uy uy el erizo mirad el erizo que mono hola ay no te asustes pobrecito liberada al erizo gnomos madre mía como nosotros que somos más grandes no podemos abrir la puerta hombre otro gnomo oh no este gnomo no tiene pinta de que vaya a despertarse pronto hombre más gnomos que mono ahora hay que buscarlos mira el es está jugando el escondite está jugando al escondite ay dale hola tío que cosa más mona tío dale a donde estás tío que mono el erizo el erizo es monísimo eh eh ahí estás ahí estás me faltan dos que tú estás aquí y me falta uno que no creo que sea este este tío que guapo lo de los gnomos de momento el juego me ha gustado mucho porque no es de miedo ya cuando empecemos la parte de miedo no va a molar tanto que mono que mono nada adiós ha sido breve pero muy chulo se ha ido ya nuestra hermana madre mía que rapidez eh hay más gnomos hola uy que estáis haciendo que os estáis tirando os estáis peleando pelearse está mal eh uy y esto que son eso que es está como hay unos que son como flores pero otros son como personas o sea esto es flor pero esto es persona míralas ah tengo que llevarles ahí ¿y qué son estas cosas? porque lo he dicho hay unas que son como flores pero esto ya son niños regordetes eh qué graciosos cómo se corren en este juego por cierto o sea esto es lo eh aquí hay otro que es aún más pequeño que lo el resto ahora vamos a intentar llevar a varios a la vez porque es que si voy de uno en uno vale ahí está quedaos ahí y los todos ah pero no he llevado todos me falta alguno eh ah pues ya está ¿y estos? ¿estos? ¿qué pasa con ellos? ¿esto no hace falta encerrarlos? pues nada digo digo ¿qué son estas cosas? no no hagas mucho zoom también te digo porque estoy viendo que están desnudos porque les he visto culo y no no quiero problemas con el querido youtube ¿pero qué es esto? o sea ¿qué está pasando? hemos pasado de un bosque terrorífico que me gusta que ya no estemos en el bosque terrorífico las cosas como son a este paisaje que es todo súper chulo todo súper colorido y súper extraño que repito que no quiero volver al otro me gusta mucho más esto pero es como súper raro nos hemos hecho nanos además también en cuanto he visto es una rana eso tiene pinta o va a ser un monstruo una rana monstruo tiene pelo es que pobre tía tío que asco bien hecho bien hecho has molestado a mi hermana así me gusta pues solo era una rana he juzgado su su personalidad por su apariencia no era un monstruo todavía pues nada seguimos subiendo por aquí hermanita tampoco te alejes tan rápido que que esto de momento es bonito pero no va a ser bonito siempre vamos para allá parece un zorrito pero no por aquí no hay nada llevamos mucho tiempo sin ver a las piñas pequeñas ala ala adiós mira perfecto justo justo donde debí llegar como corro como corro como corro porque le he dado botón y no siento con este corro vale normal y con este corro vale vale no lo había entendido pues hombre pues he podido pasarlo incluso sin correr ni se te ocurra que te estoy viendo las intenciones no me digas o sea no me digas que la otra ha tirado para adelante y nos ha dado cuenta de que nos hemos quedado como un tonto mirando al pozo fijamente durante lo que han parecido ocho horas porque se ha hecho de noche y volvemos ahora no estaba no podía durar mucho tiempo lo bonito evidentemente volvemos a la oscuridad del bosque corre 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 adiós ah mía lea hostia pues no tampoco ha avanzado mucho detrás de ti corre 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 ¡Adiós! Mira que bonito ahora otra vez todo Tenemos otra ropa Esta es como la que teníamos cuando estábamos durmiendo Tiene pinta de que estamos soñando Esto es demasiado bonito para ser real Estamos soñando totalmente ¡Hostia, el bicho! Me ha aparecido así de la nada Y evidentemente Si tiene a nuestra hermana Vamos a tener que ir a por eso Tiene toda la pinta Tío, que bonito el paisaje así cuando es de día No como el otro cuando es de noche ¿Veis? Tenemos ahora como el pijama Así que eso Estaremos soñando totalmente Evidentemente Nos hemos tirado al río Nos hemos muerto Fin del juego Este ya es el más allá Oh, aquí es donde hemos jugado Antes Donde hemos encontrado a nuestra hermana por primera vez Pero ahora no va a ser Ahí está, no va a ser igual Oh, la ranita nos ha salvado La ranita al final era buena Tío, ahora me siento mal por haberla juzgado Gracias, ranita Gracias, ranita Que no Que te he juzgado mal Eh, yo creo que si nos vamos a casa Claro, tenemos que encontrar el big troll Luchar contra el big troll Yo creo que si nos vamos a casa Tampoco Tampoco pasa nada Y la lucecita esta Sabéis que hemos visto que podíamos lanzar Y hemos practicado a lanzarla con piñas y tal Esa la tenía La hermana o la tenemos nosotros Porque entiendo que es la manera para poder Mira, esto era lo de los bebés estos El pueblo está destruido ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tiene pinta de que dice que se ha ido para allá Pero tú tienes una llave Vale Allá arriba hay algo Allá arriba hay algo Vale Por así Y vamos a tener que coger eso Para Para que nos dé la llave Pensaba que me estaba indicando Hacia donde se había ido el El troll Que entiendo que es el troll El que ha Destruido esto Es un perrito De juguete ¿Sí? Bueno, un cerdo de juguete Parece hecho de paja Tío, qué mono ¡Ay! Ahora me persigue Qué chulo Qué chulo Y la puerta Tío, es que está todo destrozado Pero no vamos a poder abrir la puerta Al igual que pasaba antes Ah, o sí Claro, es que antes Hemos necesitado ayuda de los gnomos Y además de nuestra hermana Ya se queda Ya no vienes No, se va Se está haciendo otra vez Como de día, ¿eh? Porque ya no es La oscuridad esta Uy Hola ¿Qué ojos más brillantes Tienes? Uy La lucecita ¡Oh! ¿Qué le ha pasado? El pobrecito ¡No! ¡Pobrecito! ¿Qué le ha pasado? No, no Por ahí no es ¡No! ¡Está muerto! ¡Uy! Pobrecito Hola Tengo que ir por aquí Vale ¡Ay, mierda! Ya no puedo ir por el otro lado Vale Es que no sabía Si tenía que ir por ahí O por el otro lado Bueno Pues por aquí Que hay trampas Vale Pues nada Primera muerte Vale O sea que eso está todo lleno de trampas Vale No, no, no Sube, sube Sube Eh Ah, vale Perdón Por aquí Hostia Mírale Ahí está el troll Con el saquito Ahí está el troll Con el saquito Tío Madre mía Todas las trampas Que hay por aquí No Es para abajo Hay que mirar todo, eh Pinchos y todo Trampas Y ahí hay un cepo Para que no me caiga Ahí está Listo ¡Uy! ¡No! Esto es un ciervo Esto es un ciervo Que ha caído en la trampa Hostia O sea que Está puesto ahí un gnomo Rollo Señuelo Para que caigas luego En la trampa Esta, tío Pobre ciervo Aunque el ciervo Eso tenía patas raras, eh No tenía como patas De ciervo No sé ¿Se da el ciervo Que hemos visto Al principio? Pues se lo merece Por medio Asustarme No ha sido un susto Muy grande Pero intención Ha habido Así que Jódete Ciervo Ciervo Uy 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 Vamos a ir dejando por aquí El episodio ¿Por qué voy? ¿Eh? Porque vamos 42 minutos Bueno Vamos a hacer 42 minutos Y Tiene pinta de que hay alante Algo, eh Hay alante Algo Que no Que no, eh Que no Así que Prefiero dejarlo por aquí Y en el próximo episodio Continuamos Este juego Como os he comentado Es bastante cortito Entonces Tampoco quiero hacer episodios Súper largos Y acabar el juego En tres episodios ¿Sabéis? Quiero disfrutarlo poco a poco Así que es cierto Que me gustaría Que la serie no durase Más de Ocho episodios ¿Por qué? Porque como ya Os he comentado Eh Quiero hacer lo mismo Que hice el año pasado Es decir Juegos Jugar juegos cortitos Para poder traer más juegos Porque al final Este mes del terror Está Sabéis O sea Está Pensado Para que todos los juegos Que juguemos Los empiece En octubre Y los acabe En octubre Si me pongo a jugar Un juego extremadamente largo Pues es imposible Que lo pueda acabar En octubre Entonces Por ello Escojo juegos cortitos Así que sí Esta serie Me gustaría que no durase Más de ocho episodios Pero tampoco quiero que dure tres Así que vamos a hacer eso Episodios Más cortitos Para disfrutar Poco a poco Del juego Aparte de que Lo he dicho También creo que es el mejor sitio Para dejarlo Porque en cuanto salgamos de ahí No sé si vamos a poder Es que yo creo que no tenemos el orbe Entonces luchar contra él No Pero vamos a tener que huir de él Entonces Casi prefiero dejarlo Para el próximo episodio Y al próximo episodio Disfrutar De lo que se va a venir Así que Como siempre Espero que os haya gustado mucho Este nuevo Primer episodio Del juego Primeras impresiones La verdad es que Bastante buenas He jugado que 43 minutos No puedo decir Mucho más allá de ello Un poco lioso Si que es cierto De momento Porque no sabemos Lo que está pasando Pero muy chulo Me lo he pasado súper bien No ha dado miedo al principio Pero tiene pinta De que ahora Sí que va a empezar Un poco más La chicha del terror Y nada Pues espero que hayáis disfrutado Mucho de este primer episodio Y que vayáis a disfrutar De toda la serie Junto a mí Así que Como siempre Espero que os haya gustado mucho Si es así os agradecería Enormemente Que queréis darle like Y que os suscribáis al canal Que es el video Para el que escap Si habéis hecho todo eso Como siempre os doy las gracias de corazón Y nada Al próximo episodio Continuamos con Lo que tiene pinta De que se va a venir Que no sé yo Si me va a gustar Así que en fin Nada de más Adiós